Música Podemos comenzar a trabajar para darle sus títulos de propiedad Es bueno que José Dandés venga con usted aquí el miércoles también Para que él comience a trabajar con ustedes para que pronto también puedan tener sus títulos de propiedad Es la visita del presidente de la república, la visita 209 a Vicentillo Donde al presidente le hablaron del problema de la comunidad de la Culebra Y ahí mismo ordenó una integración de una comisión que finalmente parece que no dio resultados Para comprender un poco el contexto de esta situación en que viven los campesinos del Seibo He invitado a dos personas más, alguien que hacía referencia al ministro Peralta Que es Jean Luis Rodríguez Jean Luis es diputado de la provincia del Seibo Tuvo un papel crucial en una reunión que se realizó entre estos peregrinos y la presidencia Para que se concretara, muy buenos días Muy buenos días Edi, muchísimas gracias Raimundo González es un metódico historiador dominicano Yo le agradezco Raimundo que usted haya aceptado tener esta conversación aquí Raimundo no está todos los días en los medios como mucha gente Pero es un hombre que podría ayudarnos a comprender un poco algunos hechos que suceden en nuestro país Quisiera comenzar con usted Raimundo Un poco, usted ha estudiado y ha analizado la situación de la posesión de la tierra en este país Y bueno, hay muchos que dicen que la región este del país es especialmente conflictiva ¿Qué es lo que pasa y particularmente qué es lo que ha pasado en el Seibo con el tema de las tierras? Muchas gracias Edi, buenos días En realidad el problema de las tierras viene de muy atrás En el siglo XX, sobre todo, se quiso poner fin a los llamados terrenos comuneros Y en el año 1911 el presidente Ramón Cáceres Pues dictó la primera ley ya de partición Obligado a la partición de los terrenos comuneros Entre los condueños de esos terrenos Y luego, cuando eso sucedió Se aceleró un proceso que ya venía desde el siglo XIX Que era la desfalsificación de títulos De hijuelas Que eran la forma en que se adquirían los terrenos comuneros en sucesión Los terrenos comuneros son una forma de propiedad privada Pero una forma, digamos, particular Porque tampoco no se poseen los terrenos como se posee, por ejemplo, un edificio de apartamento De que todos son dueños del terreno Pero todos tienen que pedir permiso para hacer algo con sus tierras Con su apartamento Si quiere hacer un cambio muy importante, tiene que saberlo los demás En este caso, era mucho más liberal en ese sentido Que cualquier condueño podía vender parte de lo que él consideraba su propiedad Que eran las tierras que indicaba su hijuela Esas hijuelas se hacían en pesos de acciones Que era como se dividían los terrenos comuneros Tantos pesos de acciones Pero ¿qué sucede? Que a partir del 1911 Cuando se obligó a participar de los terrenos comuneros Se aceleró la fabricación de títulos falsos De hijuelas falsas Donde aparecieron terrenos que en su totalidad podían tener 100 pesos de acciones comuneras Pues tenían 10 mil, 20 mil, 30 mil pesos de acciones Y eso a los verdaderos propietarios Les trajo muy malas consecuencias Porque al final el que tenía una hijuela de 5 pesos No le tocaba nada En comparación al que tenía una falsa De unos 100, 200 o de 500 pesos que aparecieron también Entonces esto trajo un desorden Octavio Acevedo Que trabajó con el gobierno más tarde Con el gobierno militar norteamericano Para hacer un informe Decía que fue Era lo peor que se había hecho Él le llamó a una fábrica de títulos falsos Que había desacreditado totalmente la propiedad Esto se aceleró en las zonas que todavía no estaban De las que no se habían apoderado por otras vías Los grandes ingenios azucareros Quiere decir que eso afectó mucho más Las zonas del norte, del Ceibo Que todavía no eran propiamente cañeras Y de Higüey y así mismo de la Romana Que más tarde, en 1918 Se iba a convertir en una provincia aparte también Esto es lo que nos da este desorden Y el que se aprovecharon algunos Que querían adquirir tierras en la zona Como los Antoni O los Jafiz Y entre otros más Como Pedro Rivera Y otros que también estaban Que se aprovecharon de Que compraron títulos falsos Para tener participación en estas tierras Al comprar títulos falsos Y al ser admitidos Porque la ley no decía Que aunque le daba Le daba bien calidad al notario Y al agrimensor Para que dijera cuáles eran falsos o no falsos El juez tenía muy poco Mucho menos poder Que un notario con un agrimensor El tema por ejemplo Del ceibo Que yo les contaba Que el cementerio no tiene más espacio Para enterrar más muertos No hay para donde crecer Nosotros tenemos ahí El Centro Romana Todas las tierras cañeras Que circundan esta población Digamos que de una época más reciente ¿Qué pasó? Bueno, los terrenos ejidales Debían ser Los ejidos De las comunes Tenían unas tierras en su entorno Que eran de una legua A su alrededor Una legua es de 5 kilómetros En promedio Una Actual Un poco más que 5 kilómetros Tenía que tener 5 kilómetros A su alrededor Ese terreno Se lo ha En muchos lugares Modernamente Ha ido creciendo La urbanización Y además Parte de esos terrenos Que es mucho más De lo que Hoy ocupa el ceibo Porque no ha crecido tanto No tiene para donde crecer No Pero que esos terrenos Que estaban reservados Para el crecimiento También fueron Repartidos Como propiedad Privada Al producirse Los Los distintos procesos Hubo 3 por lo menos En 1911 La modificación En 1912 Y finalmente La de 1912 Con la que se crea El registro De tierras Que es los americanos Que ponen ya Un nuevo sistema Que ya Era el llamado Sistema Torrens Que es el vigente Hoy día El sistema Torrens Fue el que Vino a poner fin A la fabricación De títulos falsos Ya no lo permitió más Pero entre 1911 Y 1920 Se fabricaron Miles y miles De títulos falsos Que fueron admitidos Y esa ley No hizo ningún proceso La ley de registro De 1920 Paró la fábrica Pero no emitió Un modo De declarar Nulos Las falsificaciones anteriores Quiere decir Que todos entraron A ser parte Entraron como si fueran Legítimos Como si fueran legítimos Jean Luis Bueno Supongo que sufre Un revés La posibilidad De una solución Con este anuncio Que hace El señor Peralta Yo he lamentado Bastante Lo que ha sido La decisión Del ministro administrativo Porque Aunque uno Este es un partido De oposición Yo soy de los políticos Que me gusta valorar Cualquier tipo de esfuerzo Que busca resolver Situaciones Y en el caso De lo que ha acontecido Con Un grupo de campesinos De nuestra provincia Que se han visto Desalojados Mediante Una decisión De un abogado Del estado Pues yo creo Que ese era uno De esos casos Que hay que resolver Y que hay que buscar Algún nivel de entendimiento El ministro Administrativo Había mostrado Su preocupación Y en el caso Nuestro En las reuniones Que participamos Vimos de él Un funcionario Que quería Que los demás funcionarios Que tenían que ver Con el tema Hicieran su trabajo Aunque a veces Uno Notaba De que no existía Como esa voluntad De parte de muchos De ellos Pero yo veía En él Como que presionaba Para que Se pudiera resolver El tema En ese momento Entonces yo lamento Que él Haya tomado La decisión Que ha tomado Hasta ahora Que ojalá Pueda reflexionar Y cambiar De parecer Porque Si hay algo Que me preocupa Es que va a acontecer Luego de su salida Que harán los funcionarios Que él era como Un empuje Con ellos Para que ellos Buscaran una alternativa Pero evidentemente Él ha dicho algo Él ha dicho Yo me retiro Pero no dice Solo que se retira Porque es imposible dialogar Ha dado una sentencia Dice que esas tierras Son privadas Yo creo que Esto sitúa Una posición clara En la discusión En la discusión Siempre ahí Como que Básicamente Estuvo Algo Confuso El tema De que si era Privada Si El decreto De Balaguer Tenían que ver Esas parcelas Con las parcelas Que aparecen tituladas Ya A nombre de la persona Que si son títulos Que si son Legales Si son falsos O sea Hay muchos Hay muchas aristas En ese tema Y por eso digo Era una discusión Que iba bastante bien Porque cada vez Que surgía Una inquietud Con respecto A las tierras O con respecto Al proceso Como tal Se aclaraba Y se buscaba Algún nivel de alternativa A mi me llamaba la atención Para este retiro Que hace El señor Peralta Él ha dicho Que hay manipulación política Él siente que hay manipulación política Y usted de hecho Es de un partido de oposición Vamos a ir a la pausa brevemente Y yo quisiera que usted me dijera En ese sentido Si siente Que en el tema De los peregrinos del Seibo Ha tenido algún tipo De interferencia A la política Como tal Perfecto ¡Suscríbete!